Lo primero que muchas personas hacen al levantarse es ver el cielo, un lienzo azul infinito que muchas veces nos dan paz, tranquilidad y mucha conexión, pero en otras ocasiones en nuestro portal directo a la tierra de mensajes aterradores. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy prepárense para repensar lo que alguna vez creyeron que era imposible mientras fuimos testigos de cosas aterradoras que cayeron del cielo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 34. Caída de meteoros. Aquí hay un meteoro que sacudió a toda una ciudad hasta su núcleo. Los cielos sobre una ciudad de Rusia fueron testigos de un evento sorprendente. Ocurrió el 15 de febrero del 2013 cuando un meteoro masivo más brillante que el sol cruzó el horizonte capturando la tensión del mundo. No fue solo su luminosidad lo que sorprendió a todos, sino la onda de choque de su explosión. Si pesa más de 500 kilogramos, entonces el objeto es único en sí mismo, mientras que parte de él se desintegró en la atmósfera. La pieza más grande fue extraída del lago Teraklal. Más tarde, se estimó que esta roca espacial tenía unos 20 metros de diámetro y sorprendió al mundo ya que nadie lo vio venir. En Australia pasó algo similar cuando un meteoro pasó sobre la zona y entró en la atmósfera terrestre. Afortunadamente, el gigante se rompió en pedazos más pequeños en la altura y no tuvo mayor impacto en la superficie. 33. La bola de fuego. Nuestro mundo en el espacio a veces nos regala cosas realmente hermosas, vistas aterradoras. Tal maravilla fue experimentada por los lugareños en Tailandia cuando fueron testigos de la espectacular vista de un meteoro ingresando al medio ambiente de la Tierra durante una fracción de segundos. El cuerpo extraterrestre convirtió la noche en día con su brillante resplandor. Esta no fue la única vez que los residentes de Tailandia experimentaron una espectacular puesta en escena de este estilo. En otra ocasión, su cielo se iluminó con una escena sacada directamente de una película de ciencia ficción. Parecía como si una bola de fuego estuviera cayendo en picada hacia los habitantes. Algunos espectadores sugirieron que era solo el sol brillando a través de las nubes. ¿Qué crees que era? 32. Escombros de SpaceX. SpaceX es tan bueno que incluso sus escombros aterrizan en la posición perfecta. Esto sucedió cuando la nave espacial de Elon Musk perdió una de sus partes y trajo emoción y entusiasmo a los agricultores en la Tierra en Australia. Se trataba de una aleta que medía casi 3 metros de tamaño y pesaba entre 20 y 30 kilogramos. Gracias a Dios aterrizó en un campo remoto y no en un área ocupada. Número 31. Gente haciendo paracaidismo. De seguro has visto gente disfrutando de la emoción del paracaidismo, pero ¿has visto un automóvil disfrutando de la misma manera? Un grupo de personas tomó un automóvil vacío a 14.000 pies en el aire y querían ver cómo aguantaría la presión del aire, así que lo consiguieron. Tomaron un bonito paracaídas y lo empujaron desde el avión. Después de alcanzar la altura deseada, las personas que realizaron el experimento conocían la escena, pero los espectadores estaban bastante aterrorizados al presenciar un paracaídas vacío. Número 30. Misteriosas bolas metálicas. Personas en Perú habían grabado videos de objetos gigantes disparándose hacia ellos y luego se descubrió que eran partes de una nave espacial que despegó de la Tierra y esta no fue la primera bola metálica encontrada en el terreno. Las misteriosas bolas habían dado bastante susto a los residentes, quienes no tenían idea de qué eran los cuerpos metálicos redondos. Los objetos pesaban casi 250 kilogramos y afortunadamente cayeron lejos de cualquier persona, asegurando que todos estuvieran a salvo. Número 29. Meteorito del tamaño de una pelota de fútbol. En un evento notable, un meteorito aproximadamente del tamaño de una pelota de fútbol hizo una aparición inesperada en India. Los agricultores locales se sorprendieron al presenciar la piedra gigante que se precipitaba desde el cielo. Pesaba alrededor de 15 kilogramos y poseía propiedades magnéticas. Luego, este visitante celestial fue enviado a un laboratorio para que los expertos lo examinaran minuciosamente. Según la NASA, meteoritos como este son esencialmente fragmentos de cometas o asteroides, cada uno con su propia historia única que contar sobre nuestro vecindario cósmico. Número 28. Partes de aviones. Los residentes de Bloomfield enfrentaron una lluvia inesperada de enormes partes de aviones. Sí, me escuchaste bien. Los escombros pertenecían a un Boeing 777 de United Airlines. El motor derecho del avión falló en pleno vuelo de Denver a Honolulu. Piezas lloviendo sobre las casas de las personas y demás, obviamente, afortunadamente, las 241 almas a bordo aterrizaron de manera segura, pero de regreso a tierra, todos los lugares, incluidos Parks, Lounge e incluso los tejados, estaban llenos de restos de aviones. Un residente comentó que no era solo lluvia del cielo lo que cayó ese día, sino un aguacero de avión. Número 27. Partes de roca de 4.500 millones de años. Cuando se descubrió en China, en el 2000, el meteorito Fukang de reluciente belleza dejó a Minxin palabras y parecía una reliquia de una galaxia distante. Tenía cristales dorados del olivino incrustados en níquel, plateado y hierro. Parecía casi de otro mundo. En realidad, este aturdidor de 13 kilogramos es un meteorito pálido formado hace unos 4.500 millones de años cuando nuestro sistema solar aún era joven. Sin duda, una joya cósmica no de otra dimensión, sino un testimonio de las maravillas de nuestro propio universo. Número 26. Lluvia de oro y plata. Qué lindo sería experimentar la lluvia de piedras preciosas como el oro y la plata. Suena como un sueño. Bueno, en realidad sucedió en Rusia por un momento. Ladrillos de oro y plata llovieron del cielo. Todo ocurrió cuando un avión lleno de oro y plata despegaba después de repostar combustible en un aeropuerto en Yakatak, en Siberia. Su puerta de carga se abrió y cayeron casi 3,4 toneladas de metales preciosos en la pista. El área no fue sellada de inmediato y todo se recuperó a tiempo. Número 25. Lluvia de drones. En octubre del 2021 se organizó un espectáculo de luces en una plaza en China. Se iban a utilizar decenas de drones para montar un espectáculo mágico. Pero los lugareños experimentaron mucha más emoción de la que esperaban, ya que los drones controlados a distancia tomaron el control y comenzaron a moverse de un lugar a otro por su cuenta. Muchos expertos dijeron que las máquinas perdieron la conexión con el operador, razón por la cual comenzaron a aterrizar por su cuenta y la gente tuvo que correr para cubrirse mientras las máquinas caían del cielo. Número 24. Dinero del espacio. Cuando el universo decidió bendecir a Joshua Long, un chico de Sumatra del Norte, lo hizo con un depósito meteórico. Aterrizó directamente en su casa mientras Joshua estaba fabricando ataúdes, un meteorito de 4.500 millones de años se estrelló en un giro del destino celestial. Ante su hallazgo, un experto de meteoritos de origen estadounidense, Jared Collins, apareció en escena después de algunas negociaciones astutas. Joshua vendió una parte de su tesoro espacial recaudando el equivalente a casi 19 meses de salarios locales. Convirtió esta ganancia inesperada cósmica en bendiciones para la comunidad al reparar las tumbas de su familia, ayudar a los huérfanos e incluso financiar a la iglesia con construcciones. Número 23. Lluvia de grillos. La ciudad de Nevada se convirtió en una escena de pesadilla cuando miles de grillos comenzaron a migrar de sus hogares dando la ilusión de un grillo. Estos pequeños reptiles han habitado el área desde el siglo XIX y en su mayoría se mantienen alejados de las ciudades. Pero esta vez decidieron echar un vistazo al mundo humano en su camino de regreso. Este fenómeno es repugnante, es muy asqueroso. A pesar de que no pican ni muerden y son completamente inofensivos, eso no significa que no lo sean y que no causen ningún problema. Con solo verlos cubriendo todo a su paso es suficiente para quitarte una buena noche de sueño a cualquiera. El lugar solo olía a insectos podridos muertos. Número 22. Avistamiento de ovni. La cámara de un cuerpo de policía captura el momento surrealista cuando un objeto misterioso entró en la atmósfera de la tierra y las cosas tomaron un giro aún más aterrador cuando la gente llamó al 911 y les dijo que habían visto figuras gigantes paradas en su patio trasero. Así que la policía corrió a la escena y comenzaron a investigar todas las pistas posibles pero no encontraron nada. Un experto sugirió que los residentes podrían haber visto mapaches en las ramas. Un mapache que tiene ojos negros muy grandes podría estar encima de la cerca. Pero ¿crees en esa conclusión? Comenta debajo. Número 21. Cientos de ratones. Las fuertes lluvias aliviaron a Australia de la peor sequía que habían enfrentado en 50 años pero trajeron consigo otro problema. Una plaga completa de ratones no en una casa sino en campos enteros. Estos ratones eran en grandes cantidades y realmente muy hambrientos. Perfectamente capaces de devorar cualquier cosa que viniera frente a ellos, los agricultores se quedaron rascándose la cabeza sobre cómo proteger sus campos ya que estos monstruos hambrientos estaban por todas partes. Desde máquinas de heno hasta debajo de las camas no había ni un centímetro de tierra donde la gente pudiera escapar de la infestación. Los tiburones bañaban a los depredadores gigantes. Seguramente viven en las profundidades del océano pero si se les da la oportunidad pueden venir volando a la tierra. Sé que suena imposible pero en realidad sucedió. 20. Una lluvia de tiburones. Cayó sobre una cancha de golf en California. Luego resultó que no era ningún tiburón que cayó como un chorro de agua o algún tiburón volador. En realidad fue hecho por un ave marina cuando accidentalmente dejó caer su comida en la tierra. Gracias a Dios nada como los tiburones voladores. Al parecer existen en la vida real. 19. Lluvia de piedras. Se estableció una escena apocalíptica en Sicilia cuando en el cielo comenzó a llover piedras en lugar de agua. Cuando los nativos comenzaron a registrar el escenario de terror muchos pensaron que era el fin de los tiempos o que era un suceso sobrenatural pero en realidad estaba relacionado con la actividad volcánica. Las erupciones cercanas pueden expulsar escombros a la atmósfera que luego pueden flotar y caer convirtiéndose en algo común y corriente del día. En uno en el que los residentes nunca olvidarían. 18. Lluvia de sangre. Te imaginas sangre de color rojo brillante cayendo del cielo. Sé que suena como la escena perfecta de una película de terror y la gente que vive en la India lo experimentó en la vida real. Las calles y los patios eran y se inundaron con agua roja que se derramaba por todas partes. Lo que hizo que la gente se preguntara si se estaban enfrentando a una maldición de los dioses pero había una explicación lógica. Era solo la madre naturaleza montando un espectáculo. El agua obtuvo su color llamativo debido a las microscópicas células vivas rojas dispersas bajo la lluvia. En un fenómeno que ocurre en el clima alrededor del planeta todo el tiempo y muchos consideraron que estaban correlacionados con una explosión de aire de un meteorito. Este fenómeno planteó una pregunta extraordinaria sobre si las células eran extraterrestres o no. 17. Lluvia de gusanos. Varias personas salieron de sus casas y se aterrorizaron al ver sus autos completamente cubiertos de gusanos. El video circuló en internet y todos los espectadores quedaron asombrados de cómo los gusanos podrían haber caído del cielo con la fuerte lluvia. Si te paras en los árboles donde estaban los gusanos caen en tu cuerpo, los chinos respondieron a la creciente preocupación y mencionaron que no eran gusanos sino solo inflorescencias, sino un racimo de flores que se parecen extrañamente a los gusanos. Imagina lo repugnantes que habrían sido todos si fueran gusanos reales. 16. Lluvia de gelatina. El 7 de agosto de 1994, la pintoresca ciudad de Oaksideville, Washington, fue testigo de un espectáculo espeluznante cuando el clima se volvió nublado. Cayeron gotas gelatinosas translúcidas en lugar de las gotas de lluvia habituales. Los residentes vieron las gotas esparcidas por todo el lugar y su curiosidad pronto se convirtió en alarma. Aquellos que interactuaron con las gotas se enfermaron de gripe. Todos en toda la ciudad sufrieron síntomas similares a los de la gripe. Las investigaciones revelaron bacterias dentro de las manchas, pero su origen permaneció inexplicable. Nos mudamos a nuestras instalaciones de contención media y luego surgieron varias teorías, incluidas actividades militares o desechos de aerolíneas, pero ninguna fue confirmada a salir de Oakville. 15. Una lluvia de peces misteriosa y duradera. En la India, los lugareños ganaron un premio gordo cuando pudieron pescar para la cena sin tener que trabajar para ello. El cielo se llenó de nubes, pero en lugar de las típicas gotas de agua comenzó a llover peces por toda la ciudad. Los residentes reunieron tanta comida como pudieron y se llevaron el pez gratis a casa. Pero, ¿cómo terminaron estos habitantes del agua en el cielo y en las calles? Algunas teorías sugieren que el pez fue llevado a tierra por un fuerte brote de agua cercano. 14. Lluvia de arañas. Si eres aracnofóbico, entonces será mejor saltarte este video. Esas arañas gigantes se cubren todo el cielo mientras conquistan una ciudad y están para todos lados. Simplemente suben a cualquier cosa que puedan. Los australianos tuvieron que experimentar pesadillas de arañas tan poderosas, ya que miles de estos bichos espeluznantes cubren toda la tierra y el cielo y no dejan ningún lugar. Desde vallas publicitarias hasta campos enteros, los verás en todas partes. El culpable de este fenómeno son las fuertes lluvias, ya que cada vez que golpean el área, las arañas tienen que moverse hacia arriba desde el suelo. ¡Saturado! Los insectos se apresuran a tierra seca y a algún lugar solo para sobrevivir. 13. La nieve naranja. Estas imágenes no están editadas en absoluto. Estas son montañas reales cubiertas de nieve de color amarillo. Los esquiadores en la estación de esquís de Enzaki, Rusia, se emocionaron cuando notaron que el aire a su alrededor comenzó a ponerse polvoriento y no fue por el humo, sino por la nieve en sí. A diferencia de la típica nieve de color blanco que todos conocemos y hemos visto, estas personas experimentaron nieve anaranjada. El extraño fenómeno ocurrió cuando una tormenta levantó el aire en la arena del desierto del Sahara y la llevó por los vientos. 12. Murciélagos hervidos. ¿Por qué cada vez que sucede algo extraño relacionado con los animales siempre es en Australia? Tenemos otro incidente extraño de lluvia de murciélagos, los adivinaste bien. En Australia hay cientos de miles de murciélagos volando, no literalmente, pero habían caído de los árboles y la gente se apresuraba a quitarlos. Esta extraña escena ocurrió cuando las temperaturas en el área alcanzaron la asombrosa cifra de 40 grados centígrados, lo cual fue demasiado para que los pobres animales sobrevivieran. Casi un tercio de la población de murciélagos fue eliminada debido a esta ola de calor. Durante estos eventos de calor, cuando caen muertos, no solo mueren en los jardines, sino que mueren dondequiera que vuelan en ese momento. 11. Hielo azul. En 2018, la rutina serena de Magwath Gawam, en India, se vio interrumpida cuando una enorme losa de azul de hielo cayó del cielo. Inicialmente, la gente se quedó atónita pensando que era un regalo celestial, la loza que cayó en medio de la nada era un espectáculo de otro reino. Sin embargo, pronto descubrieron lo que en realidad eran desechos humanos congelados de un avión, por lo que un día que comenzó con el asombro celestial terminó con un disgusto entre la gente. Resultó que los más probables que un avión que volaba sobre el área tuviera una falla y accidentalmente dejó caer la sustancia viscosa de hielo sobre el lugar. 10. Aliens con anillos negros. Siempre hemos pensado que los extraterrestres tienen una apariencia extra elegante y características espeluznantes. Pero, ¿qué pasa si son seres simples que se ven así? Estos anillos negros fueron vistos en múltiples lugares por diferentes personas y la primera vista a cualquier persona perdería la calma al mirar esa cosa. Pero no tienes que temer a la nube alienígena. Entonces, ¿qué es? Es nada más que el resultado de una explosión en una estructura circular como una chimenea. 9. Lluvia de dinero. ¿Qué es mejor que dinero lloviendo del cielo? Sé que suena como si estuviera describiendo un sueño, pero esto realmente sucedió en China cuando un Robin Hood de la vida real decidió derramar dinero en los suburbios pobres. Este acto de bondad fue realizado por un joven empresario al distribuir 200 mil dólares en las calles del falso distrito de Shu. La gente se reunió alrededor y trató de conseguir la mayor cantidad de dinero posible. 8. Ceniza y hollín. La lluvia siempre trae una sensación de frescura al aire, pero no para la gente de México. Cuando un volcán alcanzó su punto máximo, las calles y casas quedaron cubiertas de pólvora negra. Durante el fenómeno, la gente tuvo que conducir con vehículos negros llenos de manchas que cubrían sus pantallas y esta no fue la peor parte del incidente. La actividad volcánica se prolongó durante casi una semana entera, por lo que en lugar de limpiar las calmantes hojas de otoño de las calles, se vieron obligados a trabajar con montones de ceniza y hollín. 7. Una sustancia púrpura que llovía. La casa de este hombre se convirtió en una víctima del tipo de lluvia más extraño jamás visto. Cuando los residentes del área se despertaron con otro hermoso día, todo su estado de ánimo se arruinó al presenciar manchas moradas desconocidas por toda su casa. Toda la familia se puso a limpiar, misión que requería frotar una sustancia pegajosa de color púrpura. Pero, ¿qué sucedió allí y por qué esta casa fue el objetivo de una lluvia tan extraña? Resulta que sucedió cuando una bandada entera de pájaros que comían vallas estaban de fiesta en su casa y dejaron una marca clara de su presencia. 6. Pelotas de golf. En el 1 de septiembre de 1969, Florida se encontró en un escenario surrealista cuando una tormenta rutinaria de repente se transformó en un aguacero de pelotas de golf. Cuando la lluvia paró, el día que alguna vez fue aburrido se convirtió en una escena emocionante. Los habitantes se sorprendieron al ver cientos de pelotas de golf acurrucadas en las calles. Las autoridades locales se quedaron rascándose la cabeza ante el sitio ya que los cielos no se abrieron. Simplemente jugaron un juego de golf con los seres humanos de abajo. Aunque no se encontró una razón adecuada, algunos sugieren que una tormenta pasajera sorbió un estanque lleno de pelotas y luego cayó sobre la ciudad. 5. La lluvia de Alquitrán. La gente de Harrison Township se asustó y se enfureció cuando una misteriosa sustancia negra cubrió todo. Desde sus autos hasta casas enteras, en tan solo unas horas estos autos estaban cubiertos de la sustancia. Igualmente se encontraba sobre casas rodantes. Muchas conspiraciones surgieron después del incidente. Algunas sugirieron que provenía de una fábrica, mientras que otros dijeron que era una sustancia viscosa espacial de una nave de guerra extraterrestre o que también podría ser aceite. 4. Pelotas de tenis. Esto sucede cuando la madre naturaleza decide jugar tenis y ella no se detiene. Estados Unidos experimentó una maravilla meteorológica cuando llovían granizos tan grandes como pelotas de tenis. Así que eso es, la piedra de granizo que la gente observó con sorpresa y horror, ya que parecía una escena de una película de ciencia ficción. Vaya, el meteorólogo tenía una explicación fundamentada. Las poderosas corrientes ascendentes y las tormentas severas fueron los verdaderos culpables de convertir las gotas de agua en gigantes helados. 3. Los gansos habían caído al suelo desde el cielo. Durante una tormenta de granizo y aunque parece que las nubes de alguna manera comenzaron a formar gansos a partir de vapores de agua, ese no es el caso. Lo más probable es que estos pobres pájaros hayan sido alcanzados por un rayo o por granizo durante su vuelo y cayeron. Debido a esto, aquí hay otro caso en el que un ganso había caído del cielo pero no llovió aquí. En realidad se electrocutó y se enfrentó a su desaparición. 2. Iguanas caídas. Imagina salir y encontrar iguanas lloviendo. Una escena así ocurrió en Florida mientras los residentes estaban desconcertados por ver iguanas cayendo en picada, no desde el cielo sino desde los árboles. Una rara caída de temperatura por debajo de los 45 grados Fahrenheit hizo que el clima se volviera lo suficientemente frío como para que estas criaturas de sangre fría entraran en un modo de hibernación temporal. Esto para que estuvieran vivas simplemente tomando una siesta improvisada, este es un paraíso perfecto para las iguanas, pero no hoy. Sin embargo, una palabra de precaución, si ves a una jugando a la zarigüeya, resiste la tentación de ayudarla, pues a medida que aumentan las temperaturas, el animal se despierta y una iguana asustada podría darte un mordisco sorpresa. Sus ojos están abiertos y diciendo estamos vivos. 1. Podremos mover las nubes en el suelo Cuando éramos niños todos queríamos tocar las nubes o caminar sobre ellas, ahora es nuestra oportunidad. Las nubes han bajado al suelo, esta vista hermosa pero confusa fue capturada en diferentes partes del mundo. ¿Puede alguien explicarme por qué las misteriosas cosas parecidas a nubes se mezclaban perfectamente con los humanos en las calles? Obviamente no eran nubes reales y la parte misteriosa es que nadie sabe exactamente qué era. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!